Hola, en este vídeo vamos a ver una serie de estrategias preventivas ante problemas de conducta para ayudar a las personas con discapacidad intelectual y o del desarrollo. Aunque surgen por la situación de confinamiento provocada por el estado de alarma, nos pueden servir también para otros muchos momentos. Vamos a hablar de las estrategias de prevención primaria, es decir, aquellas que nos permiten ayudar a las personas a mantener su estado de bienestar, haciendo más difícil que aparezcan problemas de conducta. En primer lugar, ofrecer información ajustada que ayude a la persona a comprender las situaciones, tanto las del estado de alarma como otras que se den en la vida cotidiana. Hacer uso de explicaciones, guiones, calendarios, normas, etcétera con apoyos visuales y o palabras. Explicar y anticipar cambios. Se trata en general de ayudar a la persona a comprender con nuestros apoyos qué es lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, cuánto tiene que hacer y qué hacer cuando ha terminado la actividad. Hacer uso de temporizadores visuales, sonoros, que marquen la duración de las actividades también es muy útil. En segundo lugar, dejar un espacio para que la persona exprese necesidades, mantener activo el uso de su sistema de comunicación, facilitar el uso de sistemas aumentativos y alternativos de comunicación, dejar un tiempo oportuno para que la persona exprese, no adelantándonos a la expresión de sus necesidades. En tercer lugar, ayudarla a estructurar actividades y poner contenido a su tiempo. Estructurar temporalmente actividades a través de agendas visuales, escritas, etcétera. Generar rutinas diarias en las que haya cosas que se repitan todos los días y otras que varíen. Incluir actividades de alta motivación, hobby, tareas cotidianas, higiene personal, alimentación, actividad física, etcétera. En cuarto lugar, es muy importante ofrecer variedad de oportunidades de elección. Ofrecer elecciones en las rutinas diarias. Pueden ser útil el uso de paneles de elección visuales con las opciones de las actividades, objetos, espacios y o personas que sean viables en cada momento. Tener también en cuenta que hay personas para las que elegir en muchas situaciones puede ser también estresante. Ajustarnos flexiblemente a la individualidad. En quinto lugar, incluir en la rutina pequeñas actividades fuera del hogar. Salir a pasear sólo si es estrictamente necesario por los niveles de ansiedad y estrés de la persona. Pasear por lugares no transitados y cercanos. Evitar salidas a supermercados. También podemos realizar salidas con objetivos. Comprar, eso sí, como les decía, en pequeñas tiendas, en lugares no concurridos. Ir a tirar la basura. Sacar al perro. Es importante recordar, en este caso, seguir siempre las recomendaciones de prevención y seguridad establecidas por el Ministerio de Sanidad. especialmente la que indica la necesidad de tomar distancia y evitar encuentros sociales y zonas de riesgo durante la circulación. Así como seguir las instrucciones de la policía y fuerzas de seguridad ante toda la normativa vigente en este momento. Como sexta estrategia, dejar espacios y momentos personales individuales. Dejar momentos donde el contenido de su tiempo sea libre. Incluso, aunque implique algunas rutinas a nuestro juicio no funcionales o repetitivas, pero que le ayudan a regularse y a mantenerse en equilibrio. Siempre y cuando ello no resulte perjudicial para la persona o para la convivencia. En séptimo lugar, sin dar ayuda de más, es importante ofrecer los apoyos que necesiten las actividades cotidianas. Que pueda llegar a resultados satisfactorios. Eliminar así la posible frustración. Que la exigencia de la actividad está ajustada a los apoyos que la persona necesite y a su momento. En octavo lugar, ofrecer refuerzos que estimulen su actividad. Ofrecerle refuerzos sociales frecuentes. Expresar que va haciendo las cosas bien. En la planificación diaria podemos incluir actividades estimulantes, atractivas, posteriores a otras que no lo sean tanto. Incluso, podemos incluir refuerzos añadidos a las actividades a través de herramientas como, por ejemplo, las economías de fichas. Como novena estrategia, evitar favorecer el estrés con nuestra actitud ante las actividades. Administrar con equilibrio la cantidad de veces que le damos apoyo a través de verbalizaciones o de guía física. Dar un tiempo adecuado para que la persona realice las actividades. No encadenar actividades de mayor dificultad. En décimo lugar, establecer unas normas básicas de convivencia. En su entorno, actualmente puede haber muchas personas. Es importante organizar las normas y los espacios para todos. De manera que el ambiente sea preferentemente tranquilo, comprensible y seguro. Evitar los contextos caóticos. Mantener también relaciones con la persona, evitando estresarla, usando un lenguaje, un contacto físico, unos estímulos, ajustado a su perfil y a su forma de ser. En onceavo lugar, mantener hábitos saludables. La rutina del sueño y alimentación equilibrada, hábitos de higiene adecuados y estar atento a síntomas de alguna enfermedad o molestia que pudiera aparecer. Como estrategia número doce, es importante generar contextos físicos amables. Controlar el excesivo calor, el excesivo frío o los ruidos. Hacer que las cosas que necesite la persona estén accesibles en su espacio. Y por último, es muy relevante seguir las recomendaciones de su psiquiatra en cuanto a la medicación si la tuviera. Mantener el seguimiento, aunque sea por teléfono. Asegurarnos de tener en casa medicación de rescate sólo por si hiciera falta. Y nunca realizar cambios si no están prescritos o recomendados por su psiquiatra. Pronto, seguramente, que podemos vivir la vida que todos queremos vivir. Así que, mucho ánimo.